Y esa La Chica TV en Jalisco, donde ganó y pasó a la competencia nacional en 1993. Pero la tapatía no aspiró nunca a ser la ganadora y mucho menos imaginaría el cambio de vida tan radical que esto les significaría. En este concurso, Galilea compitió con los rostros de Nora Salinas, Natalia Esperón y Susana González, entre otros. Es La Chica TV México 93, Galilea Montijo, con cinco menciones. Voy a suplicarle que pase al frente, Galilea, para que Juan Ferrara y Eduardo Palomo nos hagan el favor de venir a entregar la corona y la banda. Galilea incursionó en la conducción y estudió actuación con Sergio Jiménez y Adriana Barraza, llamando inmediatamente la atención del productor Emilio Larroza, quien la invitó a participar en la telenovela El Premio Mayor. A nadie le va a interesar saber sobre los cholescuintles. Hubiéramos metido mi reportaje sobre los cancuros, seguida de su actuación en azul. Voy a hipnotizarla mañana. ¿Sin que lo autoricen ella o su amigo? Sin que lo autorice a nadie. ¿Tú y yo? Ahora resulta que la señorita Alicia y el joven Fernando son mis medios hermanos. Tres mujeres. ¿Y qué esperas de ella? ¿Que se divorcie de su marido para quedarse contigo? Y el precio de tu amor, bajo la tutela de don Ernesto Alonso. Ay, mi hijecita. Haz que aparezca Mari. Tú mejor que nadie sabes lo que ella significa para mí. Al terminar este melodrama, Galilea recibió la propuesta de conducir el programa Vida TV, junto a Héctor Sandarti. Sin embargo, en un principio, la aceptación del público no fue nada favorable. Habla en los días y досnas del público no fue tan guayante de ninguna ley. Y según nadie, las que la aceptase del público no les gustó es el contrario.